Consideramos que hay sobrados elementos para decir que Máscolo, en libertad, mal puede entorpecer la investigación, que seguiría su curso y que adelanto que va a llevar seguramente mucho tiempo atento a la documentación y lo voluminoso de la causa. Nuestro defendido aduce haber sido un empresario exitoso y lo va a acreditar. Aduce no ser el propietario de todos estos bienes suntuosos que se han secuestrado últimamente. Cada uno deberá responder por los autos y por los bienes que le secuestran en sus domicilios. Acá yo creo que el rótulo es la causa Máscolo. Es algo que quizás sea para ubicar en tiempo y espacio a la audiencia, pero que no se condice con la realidad. No todo lo que se secuestra a raíz de esta investigación puede ser achacable o indilgable a Máscolo. En definitiva, él ha tenido una empresa constructora que ha trabajado en forma consolidada durante muchos años y hasta el 2017, que fue el pico máximo de ingresos o de ganancias. Él adquirió inmuebles y adquirió propiedades, como cualquier empresario que gana dinero, en forma lícita, en forma escalonada, en forma progresiva. Es decir, que estamos aguardando que dé las explicaciones del caso. Si él se dedicara a la venta indumentaria, yo creo que ustedes no estarían sentados acá, porque el tema obra pública es lo que viene ligado hace mucho en el inconsciente colectivo como casos de corrupción. Y esto no es así, porque él ha realizado más de 200 reparaciones en la escuela en toda la provincia, con licitaciones que han sido bien ganadas, con concurso de precios, y sobre todo habiendo cumplido acabadamente la misión que le encomendaban a sus distintas empresas constructoras. Además, ¿tenía vínculo personal, por ejemplo, con el ex intendente Ramón Mestre? Ha tenido un vínculo, ya no lo tiene hace tiempo. Ha sido un vínculo, una amistad, eventuales compañeros de salida, es cuestiones que hacen a la vida personal, pero que no guardan relación directa con el tema de la obra pública. Él pretendió llevar un nivel de vida acorde al que llevaba allá, cuando era un empresario exitoso. Eso lo llevó a meterse en préstamos, como se dice igualmente, con prestamistas, que son justamente quienes luego, por una serie de deudas que él tenía, ya sea por autos y por otros bienes, son los que inician una denuncia en tribunales de la provincia. La fiscal considera que no es delito, la remite a la justicia federal, y ahí, frente a tantos bienes que tuvo en su momento, es donde el fiscal senestral inicia la investigación por supuesto lavado. No temen lo más mínimo, al punto tal que justamente, si se han dado estos distintos cambios de abogado, ha sido por la ansiedad que tiene en recuperar la libertad. En modo alguno, él tiene temor a recuperar la libertad, no se va a ausentar de su domicilio, no se va a ausentar de los lugares a los que habitualmente concurrían, ni de su círculo íntimo tampoco.